Hola, soy Raúl y estoy aquí porque me encanta ayudar a que las personas vivan de sus pasiones a través del infoproducto. Hoy estoy aquí para hablaros de la internacionalización de vuestros productos. Tú estarás en México, en España, en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia y te gustaría vender tus productos fuera de tu país. Y haces muy bien porque el mercado hispano es un gran mercado. Hay muchísimos usuarios muy probablemente interesados en tu producto. ¿Y por qué renunciar a un mercado tan grande y centrarte en tu país? Pues bien, ¿te gustaría vender tu producto fuera de tu país? ¿Te gustaría alcanzar a todos esos públicos que viven en otros países y que son clientes potenciales? ¿Y te gustaría poder llegar a todos los hispanohablantes que viven en Estados Unidos y que están más acostumbrados a comprar productos digitales? Pues me gustaría daros algún consejo para que ese proceso de sacar vuestro producto fuera de vuestro país llegue a buen puerto y sea un éxito. El primer consejo que me gustaría daros es el tema de las monedas. Como sabéis, en cada país tenemos una moneda diferente. En España se paga en euros, en Estados Unidos en dólares. Entonces, os aconsejo que las páginas de venta que ve el usuario localizado en un país tengan la moneda local. Es muy difícil convertir un producto si en una página de ventas el usuario ve un precio en dólares o en euros y cuando clica en el checkout le aparece un precio diferente. Parece complicado, pero no lo es de verdad. Basta con duplicar las páginas de venta solo cambiando la información de la moneda y luego, a través de plataformas que estén preparados para ello, tenéis que poner el checkout o el link asociado a la moneda. De esta forma, la percepción del usuario es muchísimo más útil y el usuario no se encuentra perdido de saber cuánto va a pagar por el productor. Directamente desde la página de venta ve un precio, lo ve en su moneda, clica en el checkout y en el checkout, en el basket, en la pasarela de pago, encuentra el mismo precio. Otro tema es si queremos localizar el precio por mercado. La calidad de vida de cada uno de los países es diferente, entonces a lo mejor es interesante también que hagáis un estudio o que penséis en tener diferentes precios para cada mercado. Eso os va a ayudar también a aumentar los ratios de conversión. Pero en cualquier caso, no me parece tan importante como sí que escogéis una plataforma que esté preparada para pagos localizados. Es decir, pagos en cada moneda local y que anunciéis ese precio en vuestras páginas de venta de forma localizada. Que eso os va a ayudar mucho a convertir, porque vais a ver que páginas de venta que están en dólares y que luego el usuario lo está viendo desde España, no tiene muy claro cuánto es la conversión, si el banco le va a cobrar en dólares o no. Entonces escogéis un método de pago que tenga monedas localizadas. El segundo consejo es el tema de impuestos. En cada país el sistema tributario es diferente, entonces eso también provoca mucha confusión entre los usuarios y entre los infoproductores. Entonces ser consciente y escoger una plataforma que adapte los impuestos a el país de origen del comprador. En el caso de España, que está dentro de la Unión Europea, estamos obligados a cobrar los impuestos en función del país de origen que compra el usuario. De lo mismo ocurre en Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica. Buscar una plataforma que el proceso de pago sea compliant, que esté adaptado a los impuestos locales. De esta forma vais a generar muchísima más confianza y os vais a quitar muchísimos dolores de cabeza luego a la hora de liquidar vuestros beneficios. Aseguraros de que si el usuario está en España se le cobra el 21% de IVA, si está en Portugal se le cobra el 22% y si está en otro país fuera de la Unión Europea se le aplican los impuestos locales. Eso también os va a ayudar a la conversión. Otro secreto a la hora de sacar vuestro producto fuera del país es el contenido. Intentar que sea un contenido neutro. Cuando hagáis contenido no solo pensar en el país donde vosotros estéis localizados, sino que cuando creáis esa confianza, esa relación entre el infoproductor, vosotros y el usuario final, habláis de una forma lo más genérica posible. Está claro que lo ideal sería tener contenidos localizados por país, pero sabemos que eso es muy complicado, eso nos desgastaría muchas energías y mucho esfuerzo. Entonces vamos a empezar por algo más simple. Tener en cuenta que no estáis hablando solo para vuestro país, para los usuarios de los países de donde estáis, sino que estáis hablando a todo el público hispano. Así que pensar en contenidos genéricos. Espero que os sirvan estos consejos y os espero en el próximo vídeo.